En 2022 llega la cuarta versión de Yo Compro en mi Norte El gran evento multisectorial que se convirtió en la vitrina regional más efectiva para hacer negocios En Yo Compro en mi Norte se une la oferta y la demanda de productos y servicios de la región en un mismo lugar En las jornadas de negociación y relacionamiento comercial se logran importantes acuerdos y alianzas estratégicas que fortalecen a los diversos sectores productivos Asimismo durante los tres días del evento los Norte Santanderianos podrán disfrutar la exhibición comercial de productos de la región Múltiples actividades culturales, muestras folclóricas, degustaciones de platos típicos, charlas sobre emprendimiento y un ambiente de negocios con amplia aceptación en Norte de Santander Este año Yo Compro en mi Norte tendrá al turismo como sector invitado Aprovechando así los diferentes espacios del evento para mostrar toda la oferta turística disponible en el departamento En ámbitos como la cultura, la gastronomía, el turismo religioso, de aventura y de naturaleza No te pierdas Yo Compro en mi Norte Te esperamos los días 9, 10 y 11 de junio en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero Entrada libre y muchas actividades para toda la familia